En este liste de gala, recibir a Yerivella Segura de la Polonia Mexicana. ¿Cómo te encuentras en esta gran noche de San Diego? Bueno, estoy demasiado feliz, demasiado contenta. A ver, desde el estado del hospital, tengo una perspectiva diferente. Y digo diferente porque es lo mismo, sentir como madre la responsabilidad de hacer más. Ya una vez que uno visita el hospital, estoy con la perspectiva de que hay más fe, más esperanza. Y tantas cosas lindas que se hacen por los niños, desde vivienda, hasta ofrecerles una buena calidad de vida. Los estudios que investigan, entonces que estoy muy, muy contenta de ser parte de San Diego. Y bueno, pues nada, una noche para honrar este hospital que nos da tantas vidas. Guau, Jennifer, te hemos visto a lo largo de todos estos meses contribuyendo con la publicidad, contribuyendo con la comunidad, pero sobre todo tocando el corazón de los niños. Hace poco tenía a través de las redes sociales en la sede principal de San Diego. ¿Qué tal fue esa experiencia de estar ahí? Guau, realmente estaba muy preocupada. Yo no soy una de esas, ya eres una de esas madres que no puedo terminar de ver con el comercial de San Diego. Pero créeme que cuando estás ahí, Antonio, te vas con el corazón lleno de satisfacción porque ves cómo se cambia la vida. No solamente son niños, pero las familias que llegan buscando la esperanza y se van con mejores noticias como las que llegaron. Así que nada, eso me hizo muy feliz y me dio la fuerza de seguir haciendo más y apoyando a San Diego. Qué bueno que la Colonia Medical Center apoya estas grandes causas sobre todo. ¿Qué nos trae la Colonia Medical Center? Pues vamos a seguir ayudando no solamente a San Diego, sino que a través de nuestra fundación, la Fundación Acevedo, también estamos trabajando actualmente con la Fundación Dismalcala. y estamos ya en la construcción de aulas en la República Dominicana y seguir haciendo nuestros eventos acá comunitarios, ayudando a muchas familias, a muchos niños, porque hay mucho por hacer aquí también. Así que seguimos ayudando. Aquí estamos para ayudarnos, darnos la mano y nada. Bueno, para despedir, un saludo para toda la gente que te vio a través de los programas de TLV Ediciones, de todas las personas que te vio a través de tu blog. Saludos a TLV Ediciones, saludos a todas esas personas que ven esta belleza. Miren esta belleza, por favor, me ha desnumbrado. Bueno, pues nada, saluditos y gracias por ver este programa. Gracias.